Con su permiso, diputada presidenta e integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, les damos la más cordial bienvenida a quienes están aquí presenciando este debate. En realidad, los tiempos que estamos viviendo son tiempos inéditos. Esto quiere decir son tiempos que no habíamos vivido nunca. Y son tiempos que efectivamente, además de la salud, la educación, la alimentación, yo creo que también el tema del empleo, son temas candentes porque han afectado a todo el globo terráqueo, a todo el planeta, a toda la humanidad. Lo que está presentando nuestra querida compañera Ana Eyamín Pamplona Ramírez es un exhorto. O sea, no es un tema así como que si no lo aprobamos vaya a provocar algo también inédito. Yo creo, compañeros, que efectivamente la Organización Mundial de la Salud está atenta a este tema. Y en el caso de Cofepriso y el Consejo Nacional de Salud, pues también hay un acuerdo, como lo dice la diputada Linda Cobos, de otorgar una cantidad importante de vacunas para jóvenes de 12 a 17 años que presenten problemas crónicos de salud. O sea, yo creo que este tiene un criterio muy, muy específico. Y lo que está planteándose es un exhorto, efectivamente, a las autoridades de salud a nivel federal y a nivel estatal. Ellos, yo creo que sí tienen que tomar en cuenta esto para revisar si efectivamente los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de Cofepris, del Consejo Nacional de Salud, están atendiendo este planteamiento. Porque esto ya es una especie de corriente de opinión que se va haciendo cada día más amplia porque es legítimo y natural que los padres de familia se preocupen por la salud de sus hijos. Nosotros somos padres, todos aquí somos padres. Y es normal que nos preocupe la salud de nuestros hijos. Entonces, yo sí creo que por ningún motivo debemos partidizar esto. Este es un tema que a mí me parece muy sensible, pero muy sensible. Y bueno, yo sí creo que tenemos que responder a ese llamado y ser nosotros sensibles para que este exhorto que se está planteando se apruebe. Yo invito a todos los compañeros a que lo aprobemos, hombre. ¿Para qué hacemos una tempestad en un vaso de agua? Al contrario, yo creo que es necesario que los 32 congresos locales del país estén atentos en atender este tema. Porque yo creo que es un tema, bueno, tratándose de niños, a mí sí me parece que es un tema a flor de piel. Y yo no creo que Anita lo esté planteando por protagonismo, por ponerse la medalla de oro. No, no, no. Yo creo que ella está respondiendo de alguna manera a un planteamiento de padres de familia, de maestros y a una preocupación genuina, legítima. Esa es la verdad. Entonces, no hagamos una tempestad en un vaso de agua y sí hagamos el exhorto para que la autoridad federal, la autoridad local de salud, de acuerdo a los lineamientos y criterios emanados de las instituciones de salud a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal, actúen en consecuencia. O sea, nosotros no estamos imponiéndole nada a la autoridad de salud. Lo que estamos haciendo es transmitiendo la preocupación de los padres de familia, de los maestros y también de los jóvenes, que es legítimo también que lo hagan. Entonces, compañeros diputados, compañeras diputadas, ya me parece a mí suficientemente discutido. Claro que si quiere pasar alguna otra diputada o algún otro diputado que lo haga, pero yo creo que lo tenemos que hacer en sentido positivo. Mi voto será, compañeros, porque se apruebe este exhorto. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.